Aeropuerto de Puerto Montt. Despegue de la TAM. 14 de enero 2024. Pista 3.5. Clear for take off. Despegue de la TAM. Despegue de la TAM. Despegue de la TAM. Despegue de la TAM. ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.